Los propietarios de pequeños hoteles están asombrados porque sus niveles de ocupación se mantienen por encima del 80%. El turismo lleva el mejor ritmo registrado en años, pero entre el optimismo hay temores. Los visitantes siguen gastando poco, tan solo 50 dólares por día, y el auge podría ser solo una buena temporada. Habría, digamos, que haber un incremento en habitaciones, debería haber un incremento, pero realmente son como periodos buenos los que pasan a través de los alojamientos, pero la verdad es que ahorita estamos llenos, pero dentro de un par de meses podemos estar vacíos. El huésped que viene efectivamente tiene un gasto diario o la pernocta, bajo. Sin embargo, Nicaragua ha ido trabajando también en alternativas para eso. El turismo es una industria alegre, el turismo es una industria que tiene que innovar. Ahorita vamos a abrir Hotel Farallones en Chinandega, que va a ser de 42 habitaciones. Nosotros somos un clúster inmobiliario turístico. Tenemos también esperanzas en Nicaragua de mucho crecimiento. La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo también está satisfecha, pero cree que aún hace falta más empuje, y más aún para mejorar la seguridad jurídica a las inversiones. Tola es probablemente la playa del Pacífico de Nicaragua con mayores potencialidades para desarrollarse más rápidamente porque hay una serie de propietarios de tierras en esa zona que quieren invertir y desarrollar proyectos ahí. Y una gran parte de esos proyectos o de esas tierras que tienen propietarios están en conflicto. Las autoridades de gobierno dan más importancia a limpiar la imagen de la Nicaragua violenta y sin atractivos y ofrecer un mejor rostro al mundo. Un tema en el que otros países de la región invierten millones de dólares desde hace muchos años. Nuestro país apenas inicia con 1.6 millones. ¿Cuánta inversión ha venido al país? Bueno, este año llevamos alrededor de 45 millones de dólares en lo que llevamos del año. Nosotros habíamos estimado que este año podía andar con los 40, sin embargo estamos superando bastante las previsiones porque vamos a la mitad del año y ya superamos el estimado que teníamos para todo el 2011. Ya ahorita acabamos de regresar de una gira en Nueva York y en Washington en la que estuvimos negociando con las principales turoperadoras mayoristas de Estados Unidos como es, por ejemplo, American Express que se llama American Impressions, Travel Impressions, es la mayorista y son miles y miles de personas las que ellos envían alrededor del mundo a través de sus tarjetas de crédito y eso nos permite ir ubicando Nicaragua en estos mercados con los mayoristas adecuados que son los que te van a enviar mil, cinco mil, diez mil turistas. El dinamismo del sector permite el establecimiento de proyectos de gran envergadura como Guacalito de la isla en Tola. Será el primer complejo resort de lujo que atraerá turistas de mayores ingresos económicos. Este tipo de proyectos que ya están en fase de construcción impactan a otros sectores y transmiten seguridad. Guacalito de la isla permitirá desarrollar e impulsar la economía local mediante el encadenamiento productivo con los pequeños empresarios y productores de la zona, el desarrollo de microempresas de servicios y la capacitación de personal para atención de turistas y residentes. Al igual que Guacalito, otros inversionistas privados se han ido animando y también la inversión pública se ha ido reactivando. De tal manera que el día de hoy tenemos una construcción en pleno auge. Ya comienzan a regresar algunos trabajadores que estaban fuera del país. Estamos generando alrededor de seis mil empleos en lo que va del año en el sector. Demuestra que el potencial de la inversión que se puede generar a través de este sector es enorme, que el impacto en la economía es enorme y además nos sirve a nosotros para poder mandar un mensaje sobre las condiciones que existen en el país para la inversión y la confianza que tienen los inversionistas en el país. En la costa del Pacífico uno se encuentra diferentes proyectos que vienen construyendo, urbanizaciones, hoteles medianos, hoteles pequeños, restaurantes, que es una inversión dinámica. Y tenemos inversiones grandes como Gran Pacífica, como Guacalito y como otras que están en el Pacífico que son también vitales. Entre otros factores, la seguridad ciudadana también ayuda al turista a elegir a Nicaragua como su próximo destino. La situación económica y de seguridad es también otro tema que los determinó venir aquí a Nicaragua, porque la otra opción era Honduras, pero el tema de seguridad es una cuestión bastante preocupante y peor que venimos con toda la familia. La presidenta de Canatur calcula que el 70% de las costas y montañas del país son vírgenes y están por tanto desaprovechadas. Aún así, el turismo está sin duda en una de sus mejores épocas. Nuestros atractivos son una piedra en bruto y por eso hay más oportunidades de crecer. El momento es ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!